8 horas para triunfar y estamos hablando acerca de cómo son las ventas y cómo lo serán en el futuro a mí me gustaría recapitular antes de continuar recapitular cuáles son estos pequeños hitos que nos dio Wobi en el video que presentamos en el primer segmento nos hablan de que tiene que haber un diálogo con el cliente nos hablan algo muy importante que tendríamos que poner así casi casi con letras doradas, no perderlo de vista y empezar a trabajar en este sentido es cuál es la experiencia que le estamos dando a través de la venta a nuestro cliente para que pueda llegar a la tienda si hoy en día es tan fácil poder acceder a internet a un mundo de productos que te van a llegar a tu casa que no tienes que moverte que lo vas a hacer vas a hacer las compras de una manera segura con una tarjeta de crédito pues entonces cuál sería el interés de ir a una tienda o de buscar un producto o un servicio bueno pues es la experiencia yo creo que el que antes viviéramos digamos de manera salvaje a mí me gustan los ejemplos extremos el que antes tuviéramos que esto nunca ocurrió pero quiero imaginármelo así el que hubiéramos tenido que salir corriendo porque el dinosaurio venía atrás entonces eso hacía latir nuestro corazón con mucha adrenalina y eso era una forma de vivir y de ser y de ver el mundo pero ahora ya no hay dinosaurios que nos coman entonces tenemos que buscar otros elementos que le pongan esa emoción a nuestra vida y por eso estamos viendo por ejemplo y es algo muy evidente que en términos de sobre todo del área gastronómica los restaurantes están convirtiéndose en toda una experiencia hablo de nuestros ejemplos más inmediatos por ejemplo en Puebla hay un restaurante que está como del oeste y está cerca de un zoológico entonces para los niños es muy atractivo ir ahí y comer algo hay una cadena también por ejemplo de tiendas de helados que en realidad uno dice hay una tienda de helados como tipo restaurante como para qué bueno pues la ventaja es que puedes jugar juegos de mesa que los pides de manera gratuita no te los cobran nada más tienes que dejar una credencial y mientras disfrutas tu helado o tu pastel o tu cafecito puedes jugar juegos de mesa que a lo mejor no lo haces ni en tu casa y hay un área de juegos para niños también con los helados decorados de una manera muy divertida pues que hace toda una experiencia de lo que estamos viviendo y por otro lado bueno también tenemos aquí una tienda de perdón un restaurante que se especializa en cervezas cervezas de todo el mundo entonces el que tú puedas ir y tener una experiencia de vida en ese sentido es otra cosa hay otros amigos otro caso también relacionado con gastronomía hay un lugar aquí le voy a hacer un comercial se llama El Mosto es una bueno llamémosle cafetería que existe en San Andrés Cholula por la zona del container y ellos tienen allí mismo su horno entonces el pan sale recién horneado y con recetas tradicionales el pan es delicioso pero además en alguna ocasión alguien preguntó oye ¿y qué es El Mosto y de los dueños que son jóvenes dijeron no pues es el nombre de un futbolista que admiraba a mi papá y entonces mi hija les dijo no, no, no ¿cómo pones un ejemplo tan burdo? si el pan que haces es tan rico deberías de decir que esta es una técnica danesa para hacer el pan y en donde es los cuernitos que te salen también pues El Mosto hoy es la última vuelta del cuernito antes de oriarla y entonces esto se convirtió en una leyenda urbana y a todo el que llega ahí le cuentan que es la última vuelta del cuernito y entonces la gente se siente fascinada de que le hayan contado una mentira tan grande que es tan atractiva sí, sí y bueno hay que ver que no nada más son ejemplos en la gastronomía en cualquier lugar podemos aplicar este tipo de experiencias y siendo algo muy sencillo lo que tú me comentabas no es lo mismo comprar en línea que comprar directamente en una tienda por ejemplo si vas a una tienda de ropa es muy diferente la experiencia que tienes al probarte la ropa al ver cómo te en el espejo cómo te queda a simplemente ver el artículo en internet y ver ah está bonito sí pero me quedará me ajustará bien de aquí me ajustará bien de acá son cosas que hay que aprovechar datos por catálogo a ver si es cierto exactamente exactamente o sea de que funcionan esos modelos de negocio funcionan pero nunca más bien yo creo que es muy difícil que logren esa fidelidad o esa experiencia con el consumidor precisamente porque no estás tomando el producto con tus manos de hecho a mí me pasó con las libretas una cosa era anunciarlas verlas y las veían muy bonitas y otra cosa es ya tenerlas aquí en la mano y abrirlas sentir el olor de las hojas sentir la textura de la tela porque le ponemos telas y todo eso brindaba una experiencia muy muy diferente y era más fácil concretar una venta de esta manera a la hora de que lo tenían era más fácil concretar esa venta que simplemente por internet entonces digamos hay que ir midiendo las dos cosas las dos cosas son muy útiles pero si tienes esta parte de una tienda física aprovecharla al máximo y no nada más con la atención sino también qué experiencia le estás brindando a lo mejor hay cosas tan sensibles como el aroma que despide una algo ahí adentro una cafetería con su tostador de café a la puerta bueno no tiene igual y tenemos que concentrarnos en esta parte de las experiencias del cliente para que podamos estar logrando una venta del futuro yo lo definiría como que estamos volviendo un poco al pasado como cuando ibas al mercado se me antoja ahorita citarlo cuando vas al mercado y de repente llegas a comprar queso y quien te lo vende aparte moja una tostadita en crema y le dice mire clienta tenemos aquí un poquito de crema y entonces bueno ya te lo comes ahí con cremita y con quesito y tú ya compras un poquito más compras crema y tostadas que no tenías previsto entonces estas experiencias humanas esta cercanía pues es parte de lo que tenemos que lograr para un proceso de ventas en el futuro estamos tenemos que buscar combinar tecnología con la experiencia tradicional del pasado para que entonces logrando esta conjunción de manera óptima podamos estar vendiendo a nuestros clientes de manera personalizada con tecnología con diferentes frentes y oportunidades de venderle en el mostrador o en internet o a través de facebook o a través de una experiencia que pudiéramos elaborar como hacen tantas tiendas por ejemplo las tiendas departamentales que cuando van a hacer una venta nocturna pues generalmente llevan un violinista ofrecen bocadillos a sus clientes y eso es eso es una soberana pachanga aparte de la venta y lo hacen con la idea de que sea realmente una experiencia gratificante entonces todo esto hay que tenerlo a la mano aquí tenemos a la mano una definición de ventas dice vender es el proceso por medio del cual el vendedor averigua y activa las necesidades y o deseos del comprador y lo satisface con ventajas o beneficios mutuos y continuos para ambas partes esto viene de un concepto que en 1925 el señor I. Key Strong estableció y decía que su teoría era que anticiparse a la satisfacción de las necesidades o de los clientes o deseos de los clientes esa es la teoría que debe deprivar en las ventas él era un psicólogo y entonces Strong insistió en la importancia de hallar apelativos o puntos de venta por medio del análisis del producto a vender relacionando el producto con las necesidades del posible cliente estamos hablando ya prácticamente de hace 90 años y sin embargo hoy en día es cuando vemos con mayor amplitud como esto se está cumpliendo antiguamente decíamos para lograr vender se tiene que utilizar el método al que le llamaron AIDA tenemos que buscar la atención del cliente despertar su interés hacer una demostración ver que puede haber el deseo en él y entonces vamos a proponer que haya la compra vamos a buscar la acción del cliente y fíjate es algo que se ha usado desde mucho tiempo pero sí tiene ese impacto en las personas de hecho ese modelo lo siguen muchísimo lo que son las empresas o compañías de multinivel o sea es algo bastante curioso que yo me di a la tarea una vez me contactaron ya sabes que te contactan y te dicen oye tengo tal idea tengo una propuesta de negocios y hay que analizar un poquito cómo utilizan ellos el proceso una están utilizando las herramientas de internet por ejemplo se están acercando a ti porque son tus amigos de facebook de twitter de algún lugar de las redes sociales te conocen y te contactan te mandan un mensaje privado es algo que antes era muy difícil andar consiguiendo números de teléfono ahorita ya es más fácil agarrar y mandar un mensaje privado y era una persona que pues sí yo conocía porque la tengo en mi lista de contactos y me dijo oye tengo tal negocio te gustaría ganar dinero desde tu casa en internet por medio de las redes sociales tal y tal tengo un seminario de marketing en redes sociales si quieres asistir acompáñame tal día no sé qué me llevó o sea no me llevó más bien me dijo dónde dónde se puede hacer me dijo no pues va a ser en tal lugar y tal así está qué es lo que qué es lo que veo en este proceso primero lo de la atención llamar la atención de la persona que tú quieres que tú estás atrayendo como tal con qué te llaman la atención con alguna necesidad o con algún deseo que tú tienes a lo mejor él se dio cuenta de que soy una persona que está trabajando para ir para acá pero tiene cierto tiempo que pasa en las redes sociales ¿cómo te puedes dar cuenta de eso? como decía por medio de la investigación estás investigando y a lo mejor ves que tu amigo tiene ciertas publicaciones a ciertas horas pareciera un poquito escabrosa la idea pero sí hay las maneras de conocer todo eso de investigarlo y supongamos que dijo ah este chico tiene tantas horas en las que está publicando en las que está en las redes sociales y le comentas ahí oye ¿te gustaría ganar dinero mientras haces eso? o ¿te gustaría meterte en un negocio que envuelve esta actividad de estar en las redes sociales por dos, tres horas? ahí es donde ya empatas esa necesidad o esa actividad que tú tienes la empatas con lo que ellos están ofreciéndote y por ese medio llamas la atención ¿no? el interés es cuando ya te comienza a decir ah pues se trata de esto y esto empieza a desarrollar y te manda y cuando ya te dice oye pásame tu teléfono para que alguien te hable y te dé más información ok ya cuando pasas el teléfono digamos estamos siguiendo ese filtro exactamente ya pasas el teléfono significa que ya tienes el interés de la persona ya tienes un número ya tienes un contacto y esa persona pues bueno ya se puede convertir en un cliente ¿no? llega la llamada y te comentan todo lo que hay y va a haber un seminario en tal lugar va a haber una plática va a venir tal señor que fue el inventor de este sistema la verdad te hablan y dices bueno a ver ¿por qué no intentarlo? pues esperamos que les haya sido de utilidad esta charla y los esperamos dentro de ocho días en ocho horas para triunfar en ocho horas hasta pronto ¡Gracias!